La Vez La Vez A Fiel te apierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Viera soy de razones Pa' despejarme Y si de pargo quiero Que seas feliz Que ya en otro mundo En el infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borra a mí Dile Al que pregunte Donde hice Dile Que te engañaba Que fui y nació Que sabe A mi la culpa De lo que pasé Cubre De tu la espalda Con mi amor Que allá En el otro mundo En el infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borra a mí Que allá En el otro mundo En el infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borra a mí Para triunfo Señores Verás que no he cambiado Que sigo enamorada Lo mismo iba a querer Quizás te comentaron Que a solos miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que a lo mejor La experiencia De la vida me dio De la vida me da vergüenza Me pierdo la vergüenza A mi corazón De qué manera Y olvido Si te busco En cualquier tente Y tú Y tú no quieres Liberme Porque te conviertes Tal de no es amor A la guitarra, Decker, a lo bajo fuerte De qué manera te olvido, de qué manera yo entiendo Este cariño maldito, que tiene de la vida a mi corazón De qué manera te olvidar, y te busco en cualquier creencia Y tú, y tú no quieres liberarte, porque te conviene, calla nuestro amor Yo creo que eso se merece un fuertísimo aplauso, negrera, que es...